Bueno, pues hemos seleccionado entre los cócteles clásicos, los de toda la vida, los de aquellos de los comienzos de la coctelería, un Gin Fish, un Gin Slim, un Dry Martini, Manhattan, Negroni y un Daiquiri. En este caso estamos probando, ahora lo probarás tú a ver qué te parece, es un Manhattan, lleva una composición de Bourbon, Martini Rojo y Campari, a partes iguales. En teoría se debería hacer directamente en vaso de rocks, vaso bajo con hielo, pero por darle un poco más de vistosidad ahí lo hemos preparado en vaso mezclador, con lo cual el cóctel ya está frío. Para terminarlo lo perfumamos con un twist de naranja y bueno, pues es un cóctel clásico de toda la vida, uno de los que más demandados están a la hora del aperitivo. Bueno, un poco todo, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del Dry Martini, la famosa película de Humphrey Bogart, Casa Blanca, que sale con una chaqueta blanca, una pajarita tomándose un Dry Martini, quizá le dio un empujón también. En aquel entonces la coctelería estaba un poco limitada porque no había los ingredientes tan novedosos como lo tenemos ahora y estaban, son cargas alcohólicas importantes, entonces era un trago para disfrutarlo en un espacio amplio de tiempo. Bueno, ahora mismo está entrando mucho la coctelería Tiki, que son cócteles con muchos ingredientes, la mayoría de ellos alcohólicos, donde no tiene que predominar ni dulces, ni cítricos, ni especiados. Es muy divertida porque utiliza una vajilla muy creativa y muy novedosa y bueno, a la hora de estar en la playita es lo que invita un poco a tomar. Claro, que rompan un poco el miedito ese a decir, joder, es que igual se me cae. Bueno, los accidentes siempre surgen y en principio mezclar. Yo cuando empecé a mezclar, pues había muchas cosas que piensas que va a estar bien y cuando lo mezclas y lo pruebas no está bien en absoluto. Entonces, bueno, hay que mezclar y hay que intentar crear y ahora ya te digo que hay muchas vías de información por las cuales nos podemos guiar. Hombre, aprender, por supuesto, en esta mañana, bueno, estamos haciendo cócteles junto con la gente que viene, le animamos a que ellos mismos se hagan su propio cóctel para que vean que, bueno, que es una cosa sencilla, que no es más que conocer las medidas de las bebidas que tienes que echar y lo demás es sencillo, fundamentalmente es eso, echar por las medidas que tienen que ser para que la bebida sea bebible, lógicamente, ¿no? Y en los gin tonis, pues igual, ahora mismo es todo un mundo el gin toni porque, bueno, hay gente que lo trabaja mezclando distintos sabores, sabores dulces, sabores más secos, bueno, hay un poco una mezcla de todo, tanto en las ginebras como en los ingredientes que se utilizan, ¿no? El gin toni cuando nació hace muchísimos años era una vida eminentemente seca, ginebra, tónica y limón exclusivamente, y bueno, ahora ha evolucionado mucho y a la gente, pues le gusta hacer distintas pruebas con otros ingredientes y que, bueno, pues también está bien, yo creo que todo lo que esté equilibrado, que la bebida sea una bebida equilibrada, pues es bueno. El secreto del cóctel de película, que es el cóctel clásico, los cócteles que hemos visto toda la vida, es la fuerza, la fuerza. La fuerza la da el alcohol, básicamente, o sea, todos los cócteles, digamos, clásicos se componen de un alcohol fuerte, puede ser vodka, puede ser ginebra, puede ser whisky, puede ser cualquier alcohol fuerte, y luego a eso se le añade otras cosas, pero siempre tiene que tener una base de alcohol fuerte, es un trago corto y fuerte.